Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Balneario de Santa María Muy lindo Santa María El distrito peruano de Santa María del Mar, es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, ubicado en el departamento de Lima Limita al norte con el distrito de San Bartolo, al este con la provincia de Cañete, al sur con el distrito de Pucuzana, y al oeste con el Océano Pacífico En este sureño distrito, se encuentra el popular Balneario, del mismo nombre Cuyas playas más conocidas son las de Cangrejitos y Embajadores El distrito tiene una población cercana, a los mil habitantes Sin embargo, esta aumenta considerablemente durante los meses de verano, debido a que muchas personas alquilan departamentos o casas para la temporada Estamos en la playa Embajadores Santa María El área que hoy ocupa Santa María del Mar, originalmente fue parte del distrito de San Bartolo Sin embargo, por medio de un proceso de urbanización, que comenzó en 1943, se elevó a la categoría de distrito en 1962 Es uno de los balnearios más exclusivos de Lima Cuenta con casas muy bonitas, y modernos edificios de departamentos Santa María del Mar, la entrada principal Los clubs náuticos aquí instalados son, el Yacht Club, y la Esmeralda La playa Embajadores, es la más pequeña del balneario Y la más tranquila, en lo que respecta a braveza del mar Está cercado con redes a una cierta distancia, para evitar accidentes con el puerto de Embajadores En el que se encuentran los transportes marítimos de los residentes e invitados La playa Embajadores 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 Quipú, dedicado al Perú y sus amigos